Sí, ustedes lo ven, 8 milímetros, y miren cómo está el pueblo, ¿no? Mucha gente ya con 8 milímetros no puede salir de la casa. El abandono que hay en el pueblo es impresionante, impresionante. Después también está el tema de seguridad, que bueno, cada vez estamos padeciendo más robo, y bueno, hay cuestiones que no se solucionan, los hechos no se solucionan. Y vivimos ahí tranquilos.